Yo sé que la deuda de Guadalupe y de Zacatecas es muy grande, enorme, pero hay municipios como el caso de Ojo Caliente que por cuestiones de laudos laborales, no soy el vocero de Ojo Caliente, pero sí conozco la situación porque el alcalde me pidió asesoría de tipo legal. Entonces, ahí nada más por concepto de laudos, traía compromisos por más de 40 millones de pesos. Entonces, de manera irresponsable se comprometieron esos recursos ante el Tribunal de Concelección y Arbitraje. Ahí se debe haber procedido por la vía legal en contra del exalcalde. Ahí se hicieron cuestiones muy irregulares, pero se debe haber procedido también por la vía legal. Entonces, es variable, Rubén. Hay municipios más pequeños, tienen problemas... No, por aproximación de... El cálculo sería, sin tomar en consideración la deuda pública de Zacatecas y de Guadalupe, yo calculo que con unos 850, 900 millones de pesos se pueden sanear las finanzas de los municipios. Gracias. Gracias.